¿Qué quieren que les diga? Miren, las perspectivas antes de la guerra eran de un crecimiento 6,1 en 2022, pero estimamos que sean aún mejores porque estamos, entre otras cosas, a través de incentivos fiscales ayudando a crear empleo en la Comunidad de Madrid. En 2021 lideramos en España el número de nuevas empresas y el paro registró la mayor bajada de la historia en un mes de febrero. Pero no podemos crecer si la situación de dependencia energética es la que es, y la factura de Ucrania sigue cargándose sobre los demás. Por tanto, en la conferencia de presidentes de este fin de semana lo que vamos a hacer es pedir, sobre todo, ayudas para afrontar el gasto energético porque se va a hacer francamente difícil costear, entre otras cuestiones, edificios públicos y muy especialmente servicios como el Metro de Madrid. Vamos a pedir también una política común en Ucrania porque es muy fácil hacerse una foto junto a personas desplazadas, pero luego somos las comunidades autónomas quienes tenemos que trabajar ofreciéndoles asistencia, educación, servicios públicos y no sabemos ni siquiera cuántas personas han venido porque el Gobierno no está haciendo su tarea. Yo entiendo que la izquierda intenta taparlo, pero es que nuestra responsabilidad es pedir que estén a la altura, al menos en esta crisis. Y respecto a la autonomía fiscal, pues lo que vamos a hacer es pedirle también a esta conferencia de presidentes al Gobierno que tengan en cuenta que más independencia para el País Vasco, para Navarra o para Cataluña es bueno. Según ellos, nosotros consideramos que es todo lo contrario, pero lo que no se explica, desde luego, es la falta después de autonomía fiscal que nos permiten a comunidades como Madrid que están cumpliendo con los objetivos y que están siendo el motor económico de España. Así que esta es la situación que estamos viviendo ahora mismo, es muy compleja, pero desde luego vamos a estar a la altura y lo que no vamos a dejar es que nos estén dando lecciones esta izquierda, que insisto que a veces es más marginal en la Comunidad de Madrid, más desesperada y que lo único que hacen después de la situación que estamos viviendo y cómo están las economías más vulnerables afrontando la cesta de la compra o el gasto energético, tener que escuchar cuestiones como esta semana de si he estado algo en escondida o si no he estado en el 8M, que cómo puede ser que no he estado al lado de las mujeres que estaban intentando con la pancarta morada dar unas lecciones a las demás. Y claro, es que a lo mejor es mejor estar junto a la presidenta de la región de París, que tenés que estar escuchando a nosotras, parimos, nosotras decidimos, sola y borracha quiero llegar a casa, contra el patriarcado, poder litoriano, hetero muerto, a mi huerto, pues sí, prefiero estar trabajando en Europa, prefiero estar junto a las personas que están levantando ahora mismo las economías de sus respectivas regiones y también en el comité de las regiones donde estuve y por eso me tuve que asentar en el anterior pleno defendiendo la autonomía fiscal de Madrid y los impuestos bajos frente a la izquierda. Oye, que no pierda la oportunidad para incluso decírtelo en Europa, ¿por qué no sois los impuestos a la Comunidad de Madrid? Que es lo que tuve que escuchar aquel día, pues no, porque somos un territorio libre, de o socialismo o comunismo y hace un año los ciudadanos eligieron libertad. Gracias. Tiene la palabra el señor Serrano. Gracias, presidenta mía. En primer lugar quería felicitarla. Hoy se cumple, como saben, un año de un paso valiente, audaz y que tuvo el apoyo de los madrileños. Nos convocó usted a las urnas y los madrileños hablaron alto y claro. A ustedes les pusieron allí y a nosotros aquí. Señora presidenta, comparto plenamente su visión de la situación actual en la Comunidad de Madrid y es lamentable que la izquierda siga poniendo en cuestión la contratación de emergencia. Pero miren, todos podemos hacer lo mismo. Por eso, señorías, tal y como ha dicho la presidenta, esta misma mañana el Grupo Parlamentario Popular va a presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Queremos saber por qué el Gobierno de Sánchez adquirió mascarillas o batas desechables con sobrecostes de hasta el 600%. Seguro que al señor Lobato querrá saber si la Fiscalía, que depende de quien depende, también se interesará por la empresa del marido de la vicepresidenta Calviño, que no solo se lleva a contratos del Gobierno, sino que es mediador digital necesario para que las empresas puedan acceder a fondos europeos que gestiona la propia Calviño. Queremos saber si la exministra socialista y hoy fiscal general del Estado, Dolores Delgado, quiere investigar por qué una empresa que facturaba cero euros antes de la pandemia pasa a facturar 53 millones de euros gracias a los contratos del ministro Ábalos y otras administraciones socialistas. Queremos saber por qué el ministro Illa otorgó a dedo 263 millones de euros en productos sanitarios a una empresa de su pueblo, una empresa dedicada a bebidas alcohólicas y con una administradora condenada por estafa. Queremos saber por qué tras dos años, a diferencia de la Comunidad de Madrid, en el portal de transparencia no aparece nada de esos contratos. Y seguro que la fiscalía que dirige Lola, como la llama su amigo Villarejo, tendrá interés en investigar por qué una empresa de yesos recibió el dinero por adelantado para un contrato de 3 millones de euros en respiradores, respiradores que nunca llegaron y que el dinero no ha sido recuperado. Y utilizando la miserable analogía que hacen ustedes, les diré que ese contrato se firmó un 20 de marzo del 2020, cuando en España morían 824 españoles fruto del todo. Y, por supuesto, queremos saber si ahora que parece que la fiscalía se interesa por la familia de los políticos, va a ser igual de diligente con los padres de Pedro Sánchez y que se investigue la posible utilización de empresas pantalla para asegurarse 800.000 euros en ayudas. Mire, señorías, hablamos de irregularidades del Gobierno de España, que suman más de 326 millones de euros en 12 contratos en la primera ola, mientras el Gobierno de España impedía a la Comunidad de Madrid comprar material para proteger a nuestros sanitarios. Eso sí da para una serie de televisión, eso sí da para una serie de televisión. Pero miren, en definitiva, queremos saber si la justicia es igual para todos, algo propio de una democracia y un Estado de Derecho, o si la fiscalía de Sánchez solo va a perseguir a políticos que molesten a su Gobierno y al Partido Socialista. Porque si ocurre eso, eso parecerá menos una democracia y más lo que hace Putin con sus adversarios. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas dirigidas al Gobierno.